Bueno, muchas gracias Marisol por la información. Vamos a continuar con nuestras entrevistas esta mañana. Ya se encuentra en estudios el ingeniero meteorólogo William Alba, que es presidente fundador de la Sociedad de Meteorólogos del Perú y que además, pues, hacia mediados del año 2012 ya había pronosticado un fenómeno del niño para el año 2014 y 2015. Ingeniero Alba, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Antes de entrar en materia sobre el fenómeno del niño, yo lo que le quería preguntar es ¿Los fenómenos climatológicos que estamos viviendo en estos días, que son los huaycos, que son de alguna manera historia conocida tienen las particularidades de los de este año? ¿Tienen que ver con estos cambios climáticos que estamos o con estos fenómenos de los que vamos a hablar ahora o básicamente es la misma historia de siempre? ¿Hay particularidades para lo que estamos viendo este año? Bueno, ante todo, buenos días Enrique, gracias por la invitación. Hoy, jueves 26 de marzo del 2015. Esto tiene que ver, y tiene una particularidad especial. En este caso, el calentamiento marítimo que ha sido contundente ya para nuestra región se ha extendido por la parte sur del océano Pacífico, es decir, hacia el norte de Chile empezando por Tacna y hacia gran parte del mar peruano que incluso se ha extendido ya hasta el Ecuador. La intensidad de los huaycos, entonces, tiene esta particularidad, es decir, que viene desde el sur de Chile que hemos visto precisamente en las semanas anteriores que había sufrido los embates de la naturaleza y de alguna manera ahora nos está tocando a nosotros. Claro, pero no solamente es el calentamiento, sino los sistemas atmosféricos que se enlongan desde la cuenca del Atlántico y la cuenca amazónica, es decir, pasando por la cordillera, se encuentran con mar caliente y eso le genera gran inestabilidad. Entonces, donde se encuentren, donde coincidan, van a ser contundentes las precipitaciones. Y no van a ser como en años anteriores que esto tenía una regularidad, digamos, en años normales de las precipitaciones, sino que ahora van a ser de corto periodo pero muy contundentes. ¿De qué estamos hablando ahora cuando hablamos de un fenómeno del niño leve, por un lado? No, 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 claro que no. Alerta más bien que de leve no va a tener nada. No, y no está teniendo nada, porque esto ya viene desde el año pasado. ¿Esto ya es fenómeno del niño? Sí, claro. ¿Estas ya son implicaciones por el lado del fenómeno del niño? Sí, justamente. Cuéntenos un poquito para entender. Entiendo que ha traído unas imágenes, de repente podemos irlas mostrando para que el ingeniero nos vaya ilustrando, ¿no? Claro. Fíjese, desarrollé un modelo físico-matemático para resolver el tema del fenómeno del niño en nuestro país. ¿Qué es lo que nos interesa? Entonces, al desarrollar las ecuaciones y teniendo en cuenta los análisis de macroescala que algunos realizamos en este hemisferio, para mí un nuevo concepto del fenómeno del niño que lo establecí así es que el índice que desarrollé sea positivo en el Perú. Háblenos en cristiano para que podamos... Ese calentamiento marítimo en la interacción océano-atmósfera que sea exclusivamente en el Perú. Independientemente de que sea en el Ecuador o que sea por el sur. El tema es que se calienta nuestro mar y empiezan a darse situaciones como la que estamos viviendo ahora. Ok. Eso, por ejemplo... Si quieren muestra las imágenes, de repente las muestro yo. A ver, yo las voy a mostrar acá. Uno de ellos. ¿Si pueden acercar la cámara? No, ahorita, ahorita no. Ahí está. En azul es el diagnóstico del fenómeno del niño, es decir, para saber si este índice reflejaba o no los eventos del niño. Y como podemos observar ahí, se refleja en azul el niño del 82, el del 87, el del 91, 92, 97, 98 y etc. Hay que observar este siguiente detalle. A partir del año 2000 en adelante, los picos son más pequeños. Quiere decir que las situaciones van a ser más contundentes pero en muy corto periodo. O sea, devastadoras, digamos así. Lo que está en rojo es el pronóstico. El 22 de junio y el 21 de julio del año 2012, teniendo ya este pronóstico, emití el pronóstico a través de la prensa nacional. Indicando fenómeno del niño para el 2014, como se ve ahí, que sube la curva en rojo. Ok. Listo. O sea, hace dos años y algo más. Muy bien. Entonces, luego de eso, he ido evaluando cómo es que los datos reales van a ir siguiendo la curva de pronóstico. Seguimos con esta imagen, por favor. Sí. Ahí se puede observar que la curva en azul baja, igual como bajaba la roja de pronóstico, y luego vamos a seguir diagnosticando. Pero hasta ahí, vamos a verlo en el 2014. Y acá, con estas imágenes... Esto nos explica un poquito la ruta del calentamiento, ¿verdad? Exactamente. Ahí, por ejemplo, el 15 de mayo del 2014, ya se observa calentamiento. Explíquenos los colores. Los colores. De amarillo a rojo es mar caliente más de lo normal. Ok. Y el azul es mar frío más frío que lo normal. Entonces, se observa ahí... ¿Qué más dice esto? Bueno, nos dice que ahí un gran porcentaje del planeta está sumamente caliente. Exacto. Y por el lado peruano también, ¿no? Exactamente. Por el lado ecuatorial, en este caso, ¿no? Ok. Entonces, siguen las imágenes así, y voy... ¿Es el 15 de mayo del 2014, por lo que vean? Del 2014, sí. Ajá. Y la situación estaba así. Así. Ajá. Y acá, por ejemplo, tienes otra del 28 de julio del 2014. Sí. Así estaba también el calentamiento. Ok. Entonces, recordemos que el año pasado ha habido cientos de lobos marinos y especies marinas muertas. Exactamente. Por calentamiento más hipótesis, etcétera, ¿no? Entonces, acá vamos a mostrar una última, ya casi al final del año. Sí, sí. Busquemos la más reciente. Exactamente. La más reciente, que es el 25 de diciembre del 2014. Pero recordemos también que se decía que para fines del 2014 se iba a presentar nuevamente el fenómeno del Niño. Pero no es así, porque ahí se observa el mar frío, bastante frío, el mar peruano. En azul, ¿no es cierto? Ajá. Ajá. Eso es para diciembre del año pasado. Exactamente. Había bajado incluso la temperatura. Exactamente. Y muchos dudaban de que eso se podía incrementar, pero vamos a observar por qué iba a lo siguiente. Entonces, aquí... Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el 2014? ¿Por qué no se presentó ese fenómeno del Niño? Se presentó. Estamos mostrando el calentamiento marítimo. Ok. Luego se atenuó un poco. Ajá. Y entonces, al atenuarse, muchos dudaron y pensaron de que ya bajaba y quedaba ahí. Y ahora iba a ser con fuerza. Y iba a ser con fuerza. ¿Pueden mostrar ese gráfico, por favor, donde hice ya el diagnóstico para el 2014? Y si observa, fíjense ustedes cómo la curva en azul sigue la curva de pronóstico. ¿Se observa? Sí. Hacia el 2014. Exacto. Y avanzando un poco más hacia el 2015. A tal punto que luego vamos a mostrar esto. La revista Agronoticias, ahí está la fecha, dice 30 de noviembre del 2014, si lo muestra para que se observe. Sí, pero entonces ya sabemos que usted hizo la... Ahí dice, por ejemplo, ¿no? Cuidado que el Niño puede ser más fuerte que lo previsto. Pero lo que quisiera es que desarrollemos qué cosa es lo que va a ocurrir ahora. Ahora. Por fuera de lo que fueron las predicciones. Vamos al 2015. Sí. Ese gráfico, en enero del 2015, frío el mar peruano. Y se enfrió más hacia el lado del Ecuador. Interesante, sí. Hacia el lado de Tumbes. Veamos ahora febrero. No descuidemos el calentamiento que va por la parte de abajo. Chile. Va avanzando. Va avanzando. Va avanzando y ahí se notan ya ciertos puntos de calentamiento hacia Chile, norte y Perú. Sí. De repente tiene una última imagen para poder ya hacer el salto. Porque el tiempo nos gana. Y acá vamos a ver el siguiente. Eso ya es contundente. Sí. Esa última imagen. Eso, por ejemplo, indica ya calentamiento hacia el Perú, por el norte de Chile. Y acá voy a mostrar la que es contundente. Ya el 16 de marzo. Exacto. Y observe acá el 23 de marzo. Ya, este es el último. El último. El 23 de marzo. Fíjense ustedes cómo todo el mar peruano está caliente. Exactamente. Y se extendió por la parte de Chile. Y eso lo hemos sentido incluso los bañistas. Exactamente. Un calor tremendo de hasta 36 grados de bochorno. Exacto. Y con un mar caliente. Y eso implica que los sistemas atmosféricos de la cuenca, del Atlántico y la cuenca amazónica coincidieron en la zona central y entonces se produjo contundentemente lo que estamos ahora viviendo. Particularmente, ¿qué cosa es lo que se puede esperar de aquí en adelante en los próximos meses? Que continúen todavía. Estimo que esto debe durar más o menos hasta mediados de mayo. Ya gradualmente bajando porque estamos ya en un pico. Hay que recordar que por compensación de masa y energía cuando se llega a un pico pues empieza ya a caer. Básicamente un otoño caluroso como se ha venido. Relativamente, digamos. Hasta mediados de mayo. Hasta mediados aproximadamente. Y ya va bajando gradualmente, ¿no? Porque como decía al inicio, los picos desde el 2000 en adelante son más pequeños pero contundentes. O sea, ya no vamos a encontrar picos como el 97, el 82. Exacto. Pero ojo, que estas situaciones pequeñas, contundentes... Nos pueden llevar a deshacres climatológicos todavía más. ¿Por dónde nos deberíamos preocupar? En todo el país. En todo el país. ¿Por qué? Porque estas situaciones por el calentamiento global que complementa todo esto, hace que estas situaciones sean más delicadas. Y entonces por eso emití este pronóstico con más de dos años de anticipación para que se tomen medidas positivas. Las ondas Kelvin de las que se están hablando, ¿cuáles son estas ahí? Bueno, las ondas Kelvin son características de la zona ecuatrial. Es decir, calentamiento de la zona ecuatrial. Pero hemos visto que para diciembre y para enero eso estaba frío. Y por lo tanto no había nada de eso. Me da la impresión de que nadie se imaginaba que este calentamiento iba a ir por el sur. Porque no es lo típico, no es lo clásico. Pero lo contundente aquí, en el modelo que desarrollé, es que el mar peruano se calienta independientemente de dónde ven el calentamiento. Y acá se demuestra que el calentamiento ha venido por el sur. ¿Qué pasó? ¿Las autoridades no tomaron en cuenta ese tipo de anuncios? Me parece que siguen pensando ellos en que lo clásico del fenómeno del niño es lo del año 83, 82, 83 o del 97, 98. Lo cual no es cierto. Y recordemos también que ya está documentado incluso mundialmente que los pueblos se van a calentar y las zonas ecuatoriales se van a enfriar. Exacto. Y no se ha tomado en cuenta... Hay que tener en cuenta la dinámica atmosférica, climática, no en tiempo real, sino climática, de cómo en los últimos años el nuevo patrón de comportamiento es el que estamos viendo actualmente. Bueno, muy bien. Entonces, para los próximos años, ¿qué cosa es lo que podemos esperar? Bueno, después de esto nuevamente empezaré a elaborar el pronóstico siguiente y a ver si se tiene en cuenta. Y vamos a ver porque ya se hicieron anteriores pruebas con esto para el 2007, el 2001, 2002 también. Y recordemos que estando en pleno fenómeno del niño, todos decían, vamos a seguir evaluando. Lo que sí, Enrique, no se debe hacer aquí en el país es, están en estas situaciones así y vamos a evaluar las pérdidas, los daños, levantar a los muertos y que se caen los puentes. Eso es lo que no está bien. Exactamente. Hay que prevenir y hay que usar toda la información disponible para poder construir una política de prevención otra vez, lo más adecuada posible.